Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos aquí con Esperanza Pereira Iraola, quien es, bueno, deportista, que practica esquí alpino, y con Víctor Degut, Degut, perdón, preparador físico. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Gracias por venir. Cuando nos enteramos de que practicaba esquí alpino, Esperanza, y dijimos, bueno, acá en Tandil no creo que pueda practicar mucho. Pero, contanos un poco, ¿cuándo empezaste con esto? ¿Ahora vas a estar participando en una competencia muy importante? Yo empecé a esquiar muy chiquitita, porque mis abuelos tenía en casa, y toda mi familia siempre me fue muy fanática del esquí. Y empecé a esquiar en Bariloche, en un club, que es el Club Argentino Esquí, y desde que tengo tres años que esquío y voy todos los inviernos. Los tres años. Ay, y esperaba, supongo, todos los años esas vacaciones de invierno para ir. Exactamente. Pero solo en vacaciones. No, cuando era chiquita son las dos semanas de vacaciones, y cada año con la edad se fue aumentando. Por ejemplo, este año fui tres meses seguidos. Claro, bueno, ya lo necesitabas porque era la necesidad de práctica, ¿verdad? Sí, exactamente. ¡Qué bárbaro! Y no te dé primero el vértigo. ¿No te da vértigo? No, para nada. ¿Lo disfrutás como...? Ay, para los que están viendo por la tele, bueno, están viendo esas bajadas que uno ve generalmente en competencias internacionales, es tremendo. Sí. ¿A qué velocidad? Yo a una disciplina que no se va tan rápido, se puede ir aún más rápido en descenso, que supera los 150 kilómetros por hora. Ay, pero el descenso es 150 kilómetros por hora, mamita. Y el esquí alpino, ¿cómo lo definís, digamos, para los que no están en el tema? Es una actividad de mucha adrenalina, que yo lo considero que es como patinar, pero más, es, no sé, como volar, porque casi que no sentís la nieve, es increíble. Claro, vas a peinitas por sobre la nieve. Sí, los esquíes están hechos para que patinen lo más posible. ¿Se hace en pista o como le llaman fuera de pista? No, en pista. En pista, esto. Sí, en fuera de pista ya es como otra disciplina, el freeride. Y Víctor, como entrenador, ¿en qué cosas haces hincapié? Porque supongo que además la preparación física para poder soportar una postura debe ser bastante fuerte, ¿no? Sí, más que nada siempre zona media y después balance, propriocepción, que es lo que ella tiene que tener para estabilizar. ¿Qué cosa es eso? Propiocepción. ¿Qué es eso? Es la capacidad, digamos, en palabras simples, de saber dónde tienen sus partes, los músculos, las partes corporales ubicadas en cada momento. Por más que vos no las estés viendo, saber cómo están ubicadas. O sea, tiene que hacer un trabajo consciente con su cuerpo mientras va esquiando. Exacto. Sí, sí. Ay, Dios, qué difícil. Cada vez más difícil. Trabajamos con inestabilidad, ejercicios tal vez normales, pero con superficies como un bosu. Claro, el bosu. Exacto. Es una pelota a la mitad donde uno hace equilibrio. Correcto, exacto. Para que ella pueda trabajar ese sentido más que nada. Balance, fuerza, zona media. Qué bárbaro. Esperanza, ¿y qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora el domingo próximo me voy a Francia para empezar a entrenar para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a hacer en enero en Suiza. Así que... Mami. Y ahí, supongo, por categoría... No. Los Juegos Olímpicos es lo mismo que jugar en la primera de cualquier deporte. O sea, no, en realidad el esquí. A cierta edad, a partir de los 16 años, empiezas a competir con gente de todo el mundo de cualquier edad. Ah. O sea, por ejemplo, yo puedo correr con una chica de 32 años. Con toda la experiencia de tantos años. Perdón, no te preguntamos qué edad. Claro. Ah, yo tengo 17 años. 17 años. Pero los Juegos Olímpicos de la Juventud, como los que hicieron en Buenos Aires en el año pasado, son los mismos, pero de invierno, son chicos de 16 y 17 años. Claro, por eso, o sea, que allá no. No, ahí es, ahí es más. ¿Y quién es de las mejores? Digamos, ¿qué país a qué país se presenta? Esperanza Pérez y Gabóla. Esperanza Pérez y Gabóla. Sí. No, bueno, en Europa por lo general son más fuertes, porque tiene una temporada mucho más larga que la nuestra. O sea, los del sur siempre nos cuesta más eso. Así que los europeos y de Estados Unidos, al tener tanta población, por lo general, alguno, bueno, sale, como en todos los deportes. Y vos vas con toda la fe. Sí, vamos con todo. Por supuesto. ¿En qué parte de Suiza se hace la competencia tuya? Es en Lausanne, es como a dos horas de Ginebra. Correcto. Bien. Y ya viste cómo es la pista, cómo es... No, la pista y eso no vino, vi la Villa Olímpica, que es algo que me divierte mucho, porque vamos a compartir con todos los chicos de todo el mundo. Y hay un montón de actividades recreativas, y eso es muy divertido. Y la inauguraron hace tres semanas, así que... La Villa está recién hechita para recibirla. Ah, sí, practicás en, te vas a practicar a Francia. Sí, a Francia e Italia. Ahí, en el límite, ahí, con plena oskely. Maravilla. Y digo, antes de una competencia, hay, aparte de la preparación física, hay un acompañamiento de alimentación, hay un acompañamiento... ¿Cómo te preparás psicológicamente? Bueno, ahora empecé a charlar con un coach, que es de Buenos Aires, que en las últimas cuatro semanas, por ejemplo, que hablé con él, que me estuvo reayudando. Hasta que hay confianza, el problema... Sí, porque yo me muevo muy nerviosa antes de largar, por lo general. Parece una pavada eso, que antes no se trataba, pero lo psicológico te juega un rol fundamental a la hora de comer. Sí, recontra. Es como que me pongo toda dura y... No ayuda eso. Sí, no, para nada. Así que me estuvo reayudando desde ese lado. Así que eso lo estás trabajando, eso lo, digamos, lo estás... Forma parte de todo lo que es la preparación, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y en cuanto a comida? Voy con una nutricionista, pero al estar tan poco no puedo hacer muchos controles, o sea, chequeos. Así que como que me intento alimentar lo mejor posible, pero no es algo muy rutinario. Sistemativo. Pero digamos sano. Sí, 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 sí. O sea, de alta competencia lo tuyo. Sí. De alta competencia. Estás a un nivel, digamos, ya donde hay que cuidar cada detalle. Sí, se puede decir. Qué bueno. Bueno, ¿cuándo te vas? El domingo. Ya, ahora. Bien. ¿Vos la acompañás o la vas desde acá vas a estar...? Ojalá, pero no, no. Tengo que trabajar acá. Tienes que apoyarla desde acá. Sí, sí. Pero hoy, te digo, las redes... Sí, estamos en contacto. ...de la camarita, todo eso, podés seguir entrenando desde acá, ¿no? Van de entrenamientos a distancia. Sí, sí, sí. Ya tenemos la rutina planeada. Pero buenísimo. ¿El traje va esponsoreado? ¿Cómo es? No, no, no. O sea, sí. Va, no, esponsoreado por la Federación de Esquí, el ENAR y nada más que eso. Bueno, por eso a partir de ahora, ¿quién te dice? Pero claro. Que empiezan a llamar los sponsors para... Porque ahora sale un precio, mi amor, pero cuando después ganes va a salir mucho más caro. ¿O no? Sí. Es así. Esperanza, muchas gracias, felicitaciones. Y bueno, esperemos que tu gente de prensa nos mantenga alertas y atentos de lo que va pasando allá. Es igual a mi mamá. Impresionante. Hablan igual, son iguales físicamente. Así que... Esperemos que nos mantenga al tanto. Y con ese nombre, te digo, ya tiene como allanado media parte de la carrera. Qué lindo. Te lo habrá dicho tu coach, seguramente. Esperanza, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperanza Pereira, hola con nosotros. Y Víctor Degó, dije bien Víctor, ¿verdad? Correcto. Víctor Degó, su preparador, su entrenador físico aquí en la ciudad de Tánil. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias.